El pueblecito francés de Coagouble, no lejos de Valenciens, cerca de la frontera con Bélgica, sufrió una conmoción debido a los sucesos acaecidos durante la noche del 10 de septiembre de 1954. Alrededor de las diez y media de la noche, el señor Marius de Will, de 34 años, se hallaba en la cocina de su casa, leyendo, su mujer y su hijo se habían acostado. La casa estaba situada entre campos y bosques, a algo más de un kilómetro del pueblo. Junto a la casa había un jardín rodeado por un cerco y a un lado del jardín corría la vía del ferrocarril de las minas nacionales de carbón que iba de Saint-Amand-le-Soup en Blanc-Miseron, gigantesca fundición de acero donde trabajaba el señor de Will. De pronto, su perro comenzó a ladrar, y suponiendo que un ladrón rondaba la casa, el señor de Will cogió una linterna y salió al exterior. Inmediatamente advirtió a su izquierda en la oscuridad una forma poco definida. Estaba sobre las vías o muy cerca de ellas, y pensó que podría tratarse del camión de algún granjero. Entonces, mientras su perro se acercaba a él, arrastrándose sobre el vientre, oyó un ruido a su derecha. Se dio la vuelta, y su linterna iluminó a dos criaturas muy extrañas, que medían poco más de un metro y llevaban lo que parecía un equipo de submarinista. El señor de Will declaró después que parecían andar con unas piernas muy cortas. Notó que sus hombros eran muy anchos, que no tenían brazos y que llevaban grandes cascos. Se dirigían hacia la forma oscura que él acababa de ver en las vías del ferrocarril. Recuperado de la sorpresa inicial, el decidido y taciturno trabajador del acero corrió al portal del jardín con la intención de cortar el camino a los intrusos. Estaba a unos dos metros de ellos, cuando un cegador rayo de luz, del mismo color que un flash de magnesio, surgió de una abertura situada a un lado de la forma oscura. El rayo iluminó al señor de Will, quien quedó inmóvil, incapaz de moverse o gritar. Dijo que fue como quedarse paralítico. Horrorizado, vio como los seres pasaban a un metro de donde estaba, dirigiéndose hacia la sombra indefinible. De pronto, la luz se apagó y recobrando el uso de sus músculos, el señor de Will de echó a andar tras las criaturas. Pero solo pudo ver lo que parecía una puerta que se cerraba en un costado del objeto, que después se elevó lentamente como un helicóptero. Se oyó una especie de silbido y el señor de Will de advirtió que salía vapor de la parte inferior del aparato. Después de elevarse unos 30 metros, la nave, si eso es lo que era, se dirigió hacia el este, ganando alturas rápidamente y emitiendo al mismo tiempo un resplandor rojo. Conmovido y agitado, el señor de Will de despertó a su esposa y después corrió hacia la comisaría de policía del pueblo. El policía de guardia creyó que se había vuelto loco y lo mandó a casa, pero él se las arregló para hablar con el comisario, quien después de escuchar su relato, que a primera vista le pareció incoherente, llegó a la conclusión de que ese hombre casi fuera de sí ni estaba bromeando ni estaba loco. La policía llevó a cabo una cuidadosa investigación con la colaboración de la Gendarmería del Aire y del Departamento de Seguridad Territorial. Todos estaban convencidos de que el testigo no mentía y también de que el objeto no podía haber sido un helicóptero en plena operación de contrabando, por ejemplo, ya que la gran cantidad de cables telefónicos que había en el lugar hubiera impedido un aterrizaje. Un periodista insinuó que el señor de Will de había padecido una alucinación causada por una antigua herida en la cabeza, pero la teoría se reveló insostenible cuando se descubrieron marcas claras y profundas impresas en las traviesas, duras como el hierro, donde el señor de Will de había dicho que se había posado el objeto. Un ingeniero de ferrocarriles calculó que solo un objeto de 30 toneladas de peso habría podido hacer esas marcas, y hacía falta un calor muy intenso para quemar el balasto calcinado que se encontró entre las traviesas afectadas. Estos nuevos datos, en suma, anulaban el argumento de la alucinación. Por muy poderosa que ésta hubiera sido, nunca habría conseguido causar estos efectos. Estos nuevos datos, en suma, anulaban el argumento de la alucinación.